¡Vámonos! 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 No aprueban ni queriendo los calabar Voy a suspender ¡Madre mía cuantos problemas voy a tener! A ninguna nena estoy estudiando No aprueba los profesores ni pagando Un aprobado, muy rapado, es lo único que van a sacar todo de aquí Una chuleta en cada mano, se van a quedar a salir De los de aquí, de los de allí, y tengo huevo de parte de ti Una chuleta en cada mano, se van a quedar a salir De los de aquí, de los de allí De los de aquí, de los de aquí, de los de aquí, de los de aquí De los de aquí, de los de aquí, de los de aquí, de los de aquí De los de aquí, de los de aquí, de los de aquí, y tengo huevo de parte de ti Una chuleta en cada mano, se van a quedar a salir De los de aquí, de los de aquí, de los de aquí, de los de aquí De los de aquí, de los de aquí, de los de aquí, de los de aquí, de los de aquí Una chuleta en cada mano, para empezar a salir Pero de aquí, pero de aquí, y te lo vuelvo a repetir Una chuleta en cada mano, para empezar a salir Pero de aquí, pero de aquí Se va a llevarme tu pulmoneta, cómprate otra que tú quieres mucha perra Que te dé pa' aquí la verdad ya que es mi abuela Y que te gasta en todas las ruedas Así que se va a hacer comprar la pulmoneta Así que se va a hacer comprar la pulmoneta Ay, de aquí, pero de aquí, y te lo vuelvo a repetir Pero de aquí, pero de aquí, y te lo vuelvo a repetir Para que de aquí, y te lo vuelvo a repetir Para que cuando me pides La lucha o la paz Este año mi partido Todo lo van a bañar Para tener las elecciones Lo hagan como Donald Trump Como un feroz Lo van a dar por la vida Sin sobre pero sin pisa Y apurándose al secreto siempre Con una sonrisa Sin sobre pero ni temor Robo sobre de colores Que no van a dar el daño siempre Cuando tú no llores Ay, siempre Cuando tú no llores Ay, siempre ¡Ajá! Ya no vamos a dar el mar que Nada bueno vas a encontrar Mi carito no nos apunta En la piedra se van a dar ¡Ajá! 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 Y algún grado le pedimos A un grado le pedimos A un verちょっと más ¡Ajá! Nosotros le metemos a su hermana ¡Ajá! ¡Ajá! A su hermana le filtrá ¡Ajá! A... 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 Gracias.